¿Qué tal? Un saludo para todos. Estamos aquí en la terminal de Omnibus de Asunción y podemos decir que realmente el movimiento de personas es intenso. Muchísimas personas están acercándose ya a estas horas de la mañana para poder aprovechar y viajar al interior del país para festejar, por supuesto, la Semana Santa antes de que entren en vigencia todas estas restricciones que van desde mañana hasta el próximo 4 de abril. Vamos a acercarnos a algunas personas porque muchos nos decían, más que nada, para justificar también estos viajes, que el Tichagau es grande, que el año pasado ya no viajaron por Semana Santa y este año sí quieren pasar ya estas fechas santas también con sus familiares. Y ahora mismo están por salir aproximadamente dos buses de larga distancia y ya en minutos más las personas van a salir de lo que sería la zona de espera para ingresar ya a la zona de embarque. Que vamos a acercarnos a las personas para poder conversar también con ellos y de esa manera también saber más que nada sus destinos. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para BCTV. Queremos saber a qué zona del país estarías viajando. En San Vicente. ¿En San Vicente? Sí. ¿Estás aprovechando ya esto de las restricciones para no quedarte también, viajar antes ya? Sí. ¿Y no te preocupa de repente así llevar el virus hacia tu casa? Sí, me preocupa. ¿Te preocupa? Sí. ¿Pero estás asumiendo el riesgo también de contagiar a tu familia? Sí. Muy bien, hay uno de los jóvenes que va a viajar entonces al interior del país y bueno, dice estar preocupado pero está dispuesto entonces a asumir los riesgos. Vamos a acercarnos a otras personas que están también a punto de subirse ya a sus buses. ¿Qué tal, señora? Buen día. Estamos en vivo para BCTV. ¿A qué zona del país estás yendo? Santana. ¿Sería hacia tu casa, hacia la casa de tu familia? Hacia la casa de mi mamá. ¿Y qué tal? ¿Esto ya es por Semana Santa el viaje aprovechando de repente antes de las restricciones? Así es. ¿Y qué tal el tema del trabajo? ¿Vas a volver recién a partir del 4? ¿No vas a tener problemas? Porque muchos trabajan hasta el miércoles. Sí. No, yo no trabajo ahora. ¿No trabajas acá? No. ¿Pero solías vivir acá por la zona de Asunción? Sí. ¿Y no te preocupa llevar el virus de repente hacia tu casa? Ah. Y sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Hace mucho que no me voy más por el tema de la pandemia, lo doy por eso aproveché de estar para irme. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste? Y el año pasado ya. En 2019, por ahí. ¿2019? Sí. ¿Semana Santa el año pasado entonces no te fuiste a tu casa? No, no, me fui. La pandemia. Pero a esta altura ya es difícil de repente no irse, le extrañas también a tu familia. Así es. Y a hacer todas esas tradiciones de la chipa y demás. Sí. ¿Su nombre, señorita? Juana Montanía. Muchísimas gracias, señora. Esta también entonces ella aquí nos decía lo que ya les comentaba también más temprano. Mucha gente que está extrañando a su familia que no se va desde el año 2019, nos comentaba ella. Entonces es realmente una situación bastante difícil porque muchos quieren ir a compartir en familia esta fecha santa. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para ABC TV. ¿A qué zona del país vas a ir? Lo siento. No quiere hablar, dice que tiene problemas a la garganta, lo que es aún más preocupante. No, va mucho. Porque va a viajar y está medio la excusa de que le duele la garganta, ¿verdad? Pero vamos a continuar igual hablando con algunas que otras personas que están aquí esperando pacientemente a que el bus parta para ir a las diferentes zonas de nuestro país. Vamos a acercarnos a una señorita. Hola, ¿qué tal, señorita? Estamos en vivo para ABC TV. ¿A qué zona del país está pensando ir? Yo voy a San Vicente. ¿San Vicente? Sí, San Vicente. ¿Ya para las fiestas de Semana Santa? Ah, sí. Sí, para hacer las chifas y demás cosas. Bueno, ¿y está saliendo ahora ya porque a partir de mañana ya está prohibido? Así mismo, porque mañana no se puede, ni en auto. ¿Y está dispuesta a quedarse ahí una semana o ese era luego el plan inicial? Sí, una semana. Regresaría el martes. ¿El martes? ¿La semana próxima? Exacto. Exactamente. Estaría como, no sé, 11, 12 días. ¿Y no le preocupa de repente el virus? Porque justamente se prohibió para que la gente no vaya y aún así la gente está viajando al interior. ¿No le preocupa llevar el virus hacia su casa? Claro que preocupa, claro que sí. Yo voy por una situación también que ahora trabajo mucho y ahora tengo vacaciones más o menos, entonces estoy aprovechando. Pero yo hice prácticamente todos los chequeos y todo está bien. Mi familia aceptaron. Yo le pregunté si podría yo viajar, si no estoy arriesgando o algo así. Y me dijo no. Si querés venir, vení. ¿Vos vas a tomar todos los cuidados, entonces? Claro que sí, claro que sí, desde siempre. ¿Ahí está su nombre, señorita? Mirta. Muchísimas gracias, señorita Mirta. Entonces, ella va a viajar asumiendo también los riesgos. Entonces, esto es lo que más que nada nos está diciendo también la gente aquí en la terminal de Omnibus de Asunción. Nosotros vinimos la última vez el pasado miércoles y podíamos decir que casi no había gente, pero ahora realmente se siente esa diferencia porque desde tempranas horas esto está prácticamente lleno. Podemos ver que hay sillas aquí casi totalmente ocupadas, salvo por aquellas que están así como restringidas para poder garantizar de alguna manera el distanciamiento. Esto también está favoreciendo en parte a las personas que trabajan acá, los casilleros, los vendedores ambulantes, las chiperas, porque es una manera también de poder juntar la platita para la Semana Santa. Gracias.